Son las revisiones contractuales, registra la Junta de Conciliación y Arbitraje del Sector Empresarial en este inicio del 2013. Tenemos revisiones contractuales que son normales, nada fuera de otro rubro. No hay violaciones al contrato, es revisión contractual únicamente y analizar sobre la cuestión de los salarios, algunas prestaciones y algunas peticiones que han hecho algunos sindicatos sobre el incremento a las mismas. Por fortuna, el año 2012 tuvo una disminución en lo que se refiere a los emplazamientos de huelga, por lo que considera que el diálogo fue fundamental. Incluso bajó, de hecho, hubo mayores emplazamientos el año pasado, ahora bajó. Digo, es un número controlable, un número que se puede atender, pero recién egresada la administración, encontramos 80 emplazamientos a huelga en el primer día en que su servidor tomó posesión del cargo ahí en la Junta Local. El diálogo entre lo que es el capital y el trabajo, la disposición que hay por parte de los sectores, tanto empresariales como gremios sindicales, de que el Estado trabaje, de que se llegue a un arreglo conciliatorio y no parar el Estado ni parar las empresas, porque eso vendría en detrimento incluso de las dos clases participantes en la materia laboral. Por cuanto a la reducción de salario, trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia dijo que esto solo compete a los involucrados. Dirimir los propios miembros del organismo, de la organización de LOAPAS. Menores demandas en el 2012, registró la Junta de Conciliación Yerbitraje. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.